Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo compartir internet con Doogie S61 Pro. Para esto abrimos los ajustes, abrimos compartir internet, otra vez pulsamos compartir internet y para empezar este proceso tenemos que simplemente pulsar aquí este botón a su lado y ya estamos compartiendo la conexión. Si pulsamos aquí vamos a ver el código QR que podemos compartir con otros, aquí también tenemos el nombre del punto de acceso, aquí tenemos la contraseña y si la pulsamos vamos a verla y también tras eso será posible cambiarla y si queremos terminar este proceso tenemos que simplemente pulsar aquí y también podemos hacerlo más rápidamente desde el centro de control. Simplemente buscamos zona wifi o compartir internet, aquí lo tenemos, pues lo pulsamos y para terminar lo hacemos otra vez y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.